9 de la mañana, 43 minutos a la Villa de Merlo, nos vamos comiendo alfajores. Allí está Vanina García. Vani, buen día, ¿cómo estás? Pero muy buenos días, feliz lunes, qué lindo escucharte, Otto. Gracias, Vani, qué lindo reencontrarnos acá con todo el equipo, ¿cómo estás? La verdad que bien, feliz, feliz de escucharte. Gracias. Y lindo, fresquito, no agrada la temperatura en estos momentos, fresocito. Promete el pronóstico llegar a los 20, vamos a ver, llegamos. Y bueno, déjenme ilusionar, vale. 22 para acá, para San Luis, dice la máxima. Yo lo veo difícil, pero con 19 me conformo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, está fresquito, está fresquito. Bueno, la semana pasada tuvimos una primaverita, ¿viste? Que estaban los primeros días de la semana, estaban calurosos. Ya después, bueno, nos desilusionamos, ¿no? Sí, pero bueno, estamos en otoño, no hay nada que hacer, nos queda poco, o sea, queda menos. Bien. Bueno, les cuento, les cuento ayer, donde se vivió un calor, a pesar de que estaba fresco, un calor intenso, fue en la capilla Nuestra Señora del Rosario, aquí en la Villa de Merla. Porque te acuerdas que hace unos meses atrás estuvimos hablando que había comenzado una campaña que se llamaba un piso para mi iglesia, porque el templo nuevo es divino, precioso, alberga muchísimos fieles, pero tenía un piso que la verdad no estaba a la altura del resto del edificio, ¿no? No estaba óptimo. No, no, no estaba, no estaba. Y, bueno, vecinos, vecinas de la Villa de Merla se unieron para realizar esta campaña de un piso para mi iglesia, se hicieron peñas, se hicieron rifas, se hizo de todo para poder juntar la plata, para ponerle el piso, y ayer, después de cinco meses, se inauguró. No sabés qué lindo, qué lindo que quedó el piso, te digo, me saqué un par de ideas para los pisos de mi casa, ya estoy pensando en cambiarlos y poner esos pisos, porque quedaron preciosos. Y se hizo un diestón para inaugurarlo. Vino el monseñor Gabriel Barba, la estuvo el padre de Rogelio, estuvo la diputada Petrino, la verdad, gaucho, una peña con música en vivo. Qué lindo. Sí, sí, sí. ¿Fue el gaucho de los molles también? ¿El gaucho Riera? No, no, no vino, yo no lo vi al menos, ¿eh? ¿Fue el gaucho de los molles, no? No, no. Todo el mundo que pregunta acá si fue el gaucho de los molles. Ay, no, pará, pará, vos me estás diciendo, no, yo pensé el gaucho Riera. No, no, el gaucho. El gaucho porteño, me estás diciendo, el gaucho de los molles, el gauchito, el gauchito. No, 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 no vino, vino, no vino si no hubiéramos, nos hubiéramos dado cuenta. Hubo hasta parapente este cuento, ¿sabes? Con una imagen de la iglesia y un parapente arriba, espectacular. El défil de la Virgen, agrupaciones gauchas. La verdad, un diestón se armó en la iglesia. Ah, lo estábamos viendo, mirá, ahora tengo imágenes ahí que estamos compartiendo. Che, pero, todo, todo nuevo, piso nuevo. Vos dices, sí, el piso, se estrenó el piso. Aparte me encantó porque al fin de la misa, ¿no? Antes de comenzar con la peña y con la parte musical, el padre Rogelio dijo, vamos a dar un aplauso, pero con los pies. Así estrenamos el piso. Zapateo, zapateo, claro. Así que se hizo un gran zapateo en toda la iglesia, preciosa, preciosa quedó la iglesia. Y seguimos con festejo, miren, les cuento, porque nos quedó pendiente que el viernes habíamos contado, habíamos anticipado que en una tarea mancomunada entre el Ministerio de Educación de la Provincia de San Luis y la Secretaría de Deportes hicieron el Día de los Jardines de Infantes. Hubo jornada a la mañana y a la tarde y participaron todos los jardines de aquí de la Villa de Merlo. Fue en el Club San Martín y estuvimos hablando con Martín Arnó, quien es jefe del Programa de Deportes Social y Deportivo de la Secretaría de Deportes que nos contaba un poquito sobre este fiestón que se lleva adelante en el Club San Martín. ¿Te parece que nos gustó? A ver, dale. Estamos desarrollando la tercera jornada en conmemoración de la Semana de los Jardines de Infantes acá en Merlo, en el Club San Martín, a través de la Secretaría de Deportes del Programa de Deportes Social y Educativo. Estamos desarrollando esta jornada de Jardines de Infantes. Bueno, ya es la tercera jornada, tuvimos la primera en San Luis, la segunda en Villa Mercedes en La Pedrera y, bueno, la tercera acá en Merlo. Más de 350 chicos, más de 8 jardines de infantes de acá del Valle y de localidades cercanas. Así que, bueno, contentos con la convocatoria y, bueno, sobre todo los chicos, las maestras, las seños, agradecidas con la convocatoria y muy contentos de realizar esta jornada, que es una jornada que ellas mismas nos comentaban, que hace mucho que no la vivenciaban, de estar todos los jardines juntos y poder compartir un lindo momento. Nosotros lo hacemos por inscripción previa, los jardines se inscriben y, bueno, tenemos el 80% de la convocatoria que hemos hecho que pudieron asistir. Y, bueno, una jornada muy linda. Gracias a Dios ahora salió el sol, temprano estaba más fresco, ahora salió el sol. Y, bueno, pero, bueno, los chicos no sienten el frío. Nosotros hacemos actividades recreativas, deportivas. Los chicos juegan, tienen también una obra de teatro, una mascota que los hace bailar, jugar y divertirse. Y, bueno, una hermosa jornada también desde la alimentación, con una alimentación saludable. Bueno, Bani, hasta ahí la palabra de Arno, contando esto que fue tan bien, se vivió en la capital, precisamente en Juana Coslay, no en San Luis Capital, y también se vivió en Villa Mercedes, este festejo por parte de los jardines de Infante, replicando el Día de los Jardines. ¿Bani? Intento. Sí. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ah, está. No, te decía un fiestón, estaban tan contentos. Los peques ni te cuento. Sí, los veíamos bailar ahí. Imagínate, reencontrarse, ¿no? Todos con amiguitos, hasta quizás del barrio, pero que no van a ver en el mismo jardín, y reencontrarse en este lugar tan lindo. Sí, todo hubo malabares, payasos, comida, música, baile, las ceños que se copan. ¿Viste que las ceñas de jardín siempre tienen esa energía tan hermosa, que se copan en todo? Vos, lo que le proponen, ellas se copan. Son divinas, la verdad. Y algunos padres también, madres, que estuvieron ahí acompañando el evento, toda la fiesta. La verdad, felicitaciones y un agradecimiento enorme, tanto al Ministerio de Educación de la Provincia de San Luis, como a la Secretaría de Deportes, por este fiestón hermoso, chicos. Muy bien, muy bien, Bani. Bueno, esperemos que haya tenido un buen fin de semana. Sí. Me comentaron que la pasó muy bien en el festejo del Día de los Periodistas. Pero sí. De los y las. A mí me dijeron de que, más que fiesta del periodista, fue un fin de semana romántico. Es lo que me dijeron a mí. Para Vanina García. Para Vanina García y Hernán Mandato. Me dijeron que había terminado en la recoba, ¿puede ser? No, estoy en la... Yo escuché en la alcoba, no en la recoba. Bueno, sí, eso sí. Eso sí. Pero no, 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 no fuimos para la recoba. Estuvimos ahí. Bueno, y sí, aprovechamos. Está muy bien. Hay que aprovechar. Hay que alimentar la samita del amor. A mí la que me contó todo fue Agostina Muñoz. Ella vino y me dijo, me contó todo. Me dice, no, vos vieras, Vanina García, Hernán Mandato. Y me empezó a contar, me empezó a contar. Me entera, Lago. Es reservada. Sí, eso es lo que ustedes creen. Fiestón, qué lindo, fiestón. ¿Cómo comimos? ¿Cómo bailamos? Qué linda fiesta para todos y todas los periodistas. Muchos fueron de esta zona, ¿eh? Muchos del Valle del Colar, a muchos periodistas de Merlo. Y había una mesa completita de Merlo. Después un par más que estaban por ahí desparramados. La verdad, genial. Genial, porque para uno también es un sacrificio, ¿no? Ir hasta allá. Claro. Imagínate lo importante que es para nosotros. Y las ganas que teníamos de reencuentro, de festejo. Hay muchos que a las fiestas vienen, a las conferencias de prensa nunca. Pero bueno. Está muy bien. Pasa, pasa también. Pero bueno, no dejan de ser comunicadores. No, obviamente. Aunque es una profesión bastante vapuleada en algunos aspectos, ¿no? Y bastardiada en muchos puntos. Sí, sí, sí. Pero bueno, nos celebramos, nos abracemos. La verdad, muy lindo. Más de 800 personas había. Sí. Todavía me siguen llegando mensajes. Ay, te vi de lejos, no te puedo saludar. No nos llegamos a ver todos. Es cierto. Éramos muchísimos. Es cierto. La verdad, Caro Agüero se puso la 10, ¿eh? Muy bien. Vani, la verdad que sí. Bueno, espero que hayan... Sí, sí, la han pasado muy linda. Eso me contaron, que ustedes la pasaron muy bien. Mándenle un abrazo a Mandato. Y bueno, vamos a ver cómo pinta la semana. Y vamos a ver qué pasa. Porque viene un fin de semana largo en Merlo. Y estaremos atentos a lo que va a ser la ocupación. Hay mucha gente, hay muchas reservas. Vamos a ver qué sucede con Merlo, ¿eh? Sí, por supuesto que los anticipo. Mañana vamos a tener que ahora, en un ratito nomás, se va a hacer una actividad que tiene que ver con el regalá local, ¿no? Con este incentivo para los comercios y, por supuesto, también los beneficios para los clientes. Que viene acá, a la visa de Merlo, en vista a lo que va a ser el Día del Padre del Día Domingo. Así que, bueno, mañana vamos a tener toda esa información. Bien, me encanta. No solo Merlo, sino Merlo y la región, ¿eh? Merlo y la región. Claro, pero hoy vienen a Merlo. No, 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 está bien, pero digo, pensando en el turismo en el fin de semana, a eso me refiero. Ah, del turismo. Sí, no, no. No te olvides que tenemos lugares hermosos acá, ¿eh? Uno piensa ver, ¿turismo Merlo? No, sí, ¿turismo Merlo? Sí, porque, bueno, siempre tiene como mucha promoción. Es lugares preciosos. Chivo con champaina, ese es mi menú, y empanadas fritas. Agostina Muñoz pidió chivo con champán. Bueno, con el gauchito se va a comer el chivo con champán. Está como Vanessa, ahí, sí, con Jaime y Vanessa. Sí, están como la... Sí, sí, vamos a ir. Igual. Ahí no los acompaño. Ya voy a ir a poner orden. Ya voy a ir a poner orden. Bueno. Bueno. Vani, un cariño, a cuidarse. Excelente comienzo de semana. Un abrazo para todos y todas. Muchas gracias.